La soledad Tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera su querer Me lo pedí al corazón y entonces te busqué creyendo de mi salvación Y ahora que estoy frente a ti Parecemos, ya ves, dos extraños Lección que por fin aprendí Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear los recuerdos me han hecho mal Pal dirección, la luz del sol Escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor Y duele comprobar Que todo, todo terminó Qué gran error Volverte a ver Para llevarme desglosado el corazón Son mis fantasmas Son mis fantasmas que al volver Urlándose de mí Es horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy Frente a ti Parecemos, ya ves Dos extraños Lección que por fin Aprendí 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 Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber Muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves Lagrimear los recuerdos me han hecho mal Aprendí Aprendí